Esta película se llama Nine Days Está dirigida por Edson Oda Que también es su debut cinematográfico Él me ha dirigido muchos cortos que la verdad no he visto ninguno Pero es su primera película, su primer largo por así decirse Está producida por Spiley Spiley Sik seguro que lo conoce Director de videoclips y director de películas Son películas escritas por Charlie Kaufman por ejemplo Otra película también que mezcla un poco lo que es la fantasía Bueno, ciencia ficción nada que ver Es fantasía al 100% pero es una fantasía que no se ve No es una fantasía de efectos especiales Es una fantasía sobreentendida Y cuando se explique la trama va a entender por qué Una película que dura 2 horas y casi 10 minutos O sea, 124 minutos es para ser exactos Y una duración excelente Hasta deseas que dure más Entre los actores que están en esta cinta Son muchos actores conocidos Por lo menos para los que saben algo de televisión o cine Está Tony Hale que actúa en la rest of the development Que recientemente ha actuado en Toy Story 4 Dándole la voz a Forky Está Bill Skarsgat que lo puede conocer Porque es el nuevo Pennywise El nuevo IT Está Benedict Wong Que hace de un personaje que también se llama Wong En Doctor Strange Está Sassy Beats que la pueden conocer del Joker De entre comillas interés romántico Del Joker La nueva Joker de Joaquin Phoenix Y está un protagonista que la verdad es el que te deja sin palabras El que en verdad Porque la cinta brilla tanto Que es Winston Duke Ustedes van a decir ¿Quién es Winston Duke? Lo pueden conocer La única película que yo conozco a este actor Es por Black Panther No sé si se acuerdan El rival de tribu que tiene T'Challa Que es este Que es mucho más mastuco el tipo Es ese men Y él es el protagonista de la cinta ¿De qué trata? Aquí está lo interesante O sea, con solo decirles el concepto Voy a tratar de spoiler Es lo menos posible Pero con solo decirles el concepto Ya es suficiente para que la película te compre Es sobre un men Que se encarga de entrevistar almas Almas no nacidas Para dar Y se encarga de entrevistar varias almas Y en base a esta entrevista Él va a decidir una persona Que clasifique para poder nacer Y poder vivir en el mundo real Es muy interesante ese concepto Y todo esto Sin efectos especiales Sin una locación celestial Por así decirse Toda esa película sucede en una casa Es alucinante Todo dentro de una casa Una casa Si quieren ustedes metafórica Que se yo Pero todo esto es full actuación No hay cero efectos especiales Es alucinante Por más de que se trate De un concepto tan Fantasioso Como dije Es una locación única Todo sucede en una casa Que más Es muy filosófica No en el aspecto aburrido Sino en el aspecto Que en verdad Te hace reflexionar En verdad Es una película Que como las críticas Lo dicen Te hace replantarte Lo que es tu vida En verdad Te hace pensar muchísimo Sobre el camino Que estás dando Y sobre el valor Sobre todo Lo que es el valor De una vida Yo siempre Yo siempre me quejaba Mucho con las películas Que te quieren Forzar a venderte El concepto De que la vida Es hermosa Muy pocas Mira muchísimas películas Intentan eso Pero muy 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 pocas Lo logran de verdad La vida es bella Es quizás El ejemplo Más famoso mundialmente Desde el título Pero esta película Te muestra el valor De una vida Sin necesidad de decirte Que la vida es bella Es lo que me encanta De la película En verdad Estamos viendo Aquí a Siete Creo que son siete almas Compitiendo Ni siquiera compitiendo Porque es una entrevista Igual metafórica Compitiendo una entrevista De por qué ellos quieren hacer Y por qué ellos quieren Ocupar este puesto De una nueva alma Y hay un encargado Para ello Y también Y el encargado de ello Es el protagonista El que realiza la entrevista Es el protagonista Que les mencioné Y todos estos dilemas Que tienen Ustedes mismos Seguramente tienen Una selección De por qué se merece Por qué se no merece Y te hace pensar muchísimo Por el tipo de personas Que hay en el mundo Y te hace ponerte Muchísimo Tanto en el lugar De las almas Como en el lugar Del entrevistador En toda la película Es una película Que yo Por más de que La está disfrutando muchísimo Desde el primer escenario Dije Ya sé cómo va a acabar Esta película Está clarísimo No importa Que sepa Cómo va a terminar Porque me está entreteniendo Y la estoy disfrutando Pero ya sé Cómo va a terminar La película Y la sorpresa Sorpresa Es que la película No termina Como parece Que va a terminar Me sorprendería mucho Que ustedes vean la peli Y adivinen Cómo termina la película Es alucinante Es impredecible Tiene un juego De música Muy especial Ya que La música De fondo De la película Está relacionada Con la trama De alguna manera Si ustedes Se imaginan Cómo es el paraíso Cómo es este limbo Cómo es esta utopía De donde vive las almas Han visto Seguramente Soul ha probado Hacer eso Los de Pixar Han intentado hacer eso Ya nos han dado Una versión De cómo es el lugar De las almas Antes de ir a la tierra Y después de ir a la tierra Eso no lo vemos Eso lo dejan abierto Pero este lugar De las almas Que están enterando Sephora y la tierra Es alucinante Y también te hace cuestionar ¿Por qué Hay almas que merecen Y por qué no merecen vivir Si aquí en la tierra Hay todo tipo de personas Personas buenas Y personas malas Este concepto También es muy importante Que lo toma en cuenta La película ¿Y cuáles son Los parámetros Que tiene el men Para seleccionar A la persona Que es apta Y no es apta Para vivir Miren todo Lo que estoy diciendo Sin decirles Un pequeño detalle De la trama Pero es una película Que es hermosísima Es hermosísima Y yo estoy planteándome Que lugar ponerle Mi top del año Pero les aseguro Que voy a estar En un lugar Muy muy favorable Al final Me ha gustado muchísimo Una grata sorpresa Y lo que más me sorprende Es que Como siempre No se está hablando de ella Como siempre No se dan las mejores películas Y seguramente Se va a hablar más De Lamp Que es la película Que había diseñado antes Es una película Que le doy 7.9 de 10 Es sin duda Una de las mejores películas Que he visto en el año Solo hay un par Que hasta ahora La pueden superar Una de hecho Pero también estoy abierto A que ya saben En noviembre y en diciembre Es cuando Llegan a BOT Las mejores apuestas Las mejores películas De fin de año Y así que hay que ver todavía Y todavía no he visto Mucho cine internacional Eso Si me da tiempo Lo voy a ver Ya hasta diciembre A ver si me da Si me da la hora Pero Hasta eso Se la recomiendo muchísimo Yo espero De todo corazón Que llegue a alguna Plataforma de streaming Si no Como ya saben Se pueden comunicar Conmigo Y arreglamos Pero si Anótense Nine Days Nine Days ¿A qué hace referencia? Porque el men que hace las entrevistas Tiene nueve días Para seleccionar un alma Es casi hasta como un reality A los que están llegando Estoy viendo que recién Está llegando gente Les recomiendo Que vean esto resubido Porque ya estoy acabando Pero no se vayan todavía Porque recién vamos a ver Los trailers Pero esta última reseña Esta última película Que estoy comentando Nine Days Nueve días Es mi recomendación de oro Es mi sorpresa Mi revelación de esta semana Una película que tampoco Esperaba casi nada He visto la sinopsis Y he hecho ya Me parece interesante Pero ya una vez Que ves la peli Te cambia la cosa Alucinante Para que todo suceda En una casa Es una pasada Y así que Ahí tienen Nine Days 7.9 de 10 Recomendación de oro